Hola Cineastas, yo soy yo de Villalobos, bienvenidos a un video más. Y bueno, ya que estos días son de Semana Santa y por supuesto de vacaciones y de descanso, no podemos dejar pasar por alto que se conmemora uno de los acontecimientos bíblicos más importantes. Así que por eso hoy te traemos algunas recomendaciones de películas y de documentales en donde la fe y las creencias religiosas son su principal eje, las cuales pues puedes ver estos días y pasar así un buen rato de familia. Tal vez algunas pues no las conozcas, así que para que las descubras, comenzamos. Empezamos con la cinta de dioses y de hombres del año 2010. Esta es una película francesa que habla sobre unos monjes cristianos de Argelia que viven en armonía con la población musulmana, hasta que estalla la guerra civil que azotó al país entre 1991 y el 2002. Esta producción fue ganadora del premio del jurado y el premio del jurado ecuaménico del Festival de Cannes 2010. Como segunda recomendación te traigo Un Dios Prohibido del año 2013, la cual narra el martirio de 51 miembros de la congregación claretiana durante la Guerra Civil Española. El hecho pues ocurrió en 1936 en la localidad de Barbastro, en Zaragoza. Sin embargo, fueron beatificados por San Juan Pablo II hasta 1992. Una clásica mexicana que por supuesto no puede faltar es Marcelino Panivino de 1954, la cual nos relata la historia de un niño huérfano que cambiara la vida y el nombre de los frailes, haciendo una historia totalmente conmovedora que por supuesto a más de uno le roba el corazón. Esta cinta se llevó el oso de plata en el Festival de Berlín. Un dato importante es que durante el transcurso de los años, pues se han hecho muchas adaptaciones de esta película, pero nada mejor como la original. Una película que tal vez pocos han visto es Son of God del 2014. En este film los productores Mark Burnett y Roma Downey presentan una historia contada con la dimensión y la escala de una épica de acción, que narra pues la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección. A esto tenemos que añadirle que el reconocido actor mexicano Eduardo Berastegui se encargó de interpretar la voz de Jesús. Ahora vamos con una cinta de esta temporada pero más clásica, que seguramente ya la has visto pero nunca está de más verla otra vez. Y me refiero a la cinta Jesús de Nazaret de 1977. Y aunque esto se trata de una miniserie de televisión, la obra de Franco Zeffirelli es quizás el mejor relato global de nacimiento, obra y muerte de Jesucristo. De hecho, pues el Beato Pablo VI, tras ver esta producción, recibió al director Zeffirelli y le agradeció por su obra. Por último vamos con una cinta que no es tan familiar por su alto contenido de violencia gráfica, pero igual transmite un gran mensaje y me refiero a La Pasión de Cristo del 2004. Esta película es dirigida por Mel Gibson, el cual pues nos lleva a los últimos días de Jesucristo. El filme fue rodado en latín y en armeo y dio más que habló Jesús. Y fue proyectado en todo el mundo en versión original por deseo del director. Sin duda una película muy recomendable para ver, pero sí un poco fuerte. Y bueno Cinastas, hasta aquí llegamos con estas recomendaciones para Semana Santa. Espero que les haya gustado alguna para que la puedan disfrutar en estos días de descanso. Recuerden que esto es Cinastas MX, el sitio para los que aman y hacen cine. Así que si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Disfruten mucho sus vacaciones, yo los espero la próxima semana con más cosas sobre el mundo del cine. Les mando besos.